Y ahora me place, me complace y me regocijo en el Señor presentar a un amigo a quien tengo una estima y un cariño muy grande, porque no solamente es un médico con una profesión destacadísima en Miami, en los Estados Unidos en general y en Latinoamérica, sino es un ser humano que vale su peso en oro, aunque está flaquito, pero vale su peso en oro. Y lógicamente me refiero al doctor Misael González. Con solo 7 años de edad y mucho antes de ser conocido por millones de televidentes a través de toda América, el doctor Misael ya sabía que quería ser médico, a los 7 años. A los 23 años se graduó con medalla de oro de la Escuela de Medicina en su natal Cuba, comenzando de inmediato la especialidad en pediatría. En 1991 se estableció en Estados Unidos, en el 96 revalidó la carrera y en el 98 comenzó a practicar medicina con licencia del Estado de la Florida, haciéndose de su práctica privada en el 2002. Tras varios años como médico primario, una buena parte de ellos tratando a pacientes en edad avanzada, decidió renovar su práctica certificándose en medicina anti-envejecimiento, por eso él también se mantiene tan joven, él se trata a sí mismo, para ayudar a sus pacientes desde una visión más preventiva y efectiva. Y es que, según el doctor Misael, prevenir es definitivamente mejor que curar. Por eso, hace más de una década decidió dedicar tiempo a informar al público a través de los medios de comunicación, con sus consejos claros y su talento para explicar cosas complicadas de forma sencilla y con sentido común, se ganó al público en el famoso programa Caso Cerrado, que protagoniza la doctora Ana María Polo, fungiendo como el principal médico experto del programa durante más de 14 años, 28 temporadas. Por eso es tan conocido, pues, en toda Latinoamérica. Ha contado además con su programa propio, doctor Misael, que se transmitió durante largo tiempo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por MiraTV, y donde nos conocimos, creo que ahí nos conocimos, porque Misael me invitaba con bastante frecuencia a hablar de sexo y amor. Sí, sí, sí. ¡Ah! Y con justa razón es considerado el médico del pueblo, y para que sepan, porque yo me puse a ver todas sus redes sociales, Misael tiene en su Facebook más de 200.000 seguidores. Un aplauso grande, lo vamos a reconocer, lo vamos a aplaudir y le vamos a entregar esta. Antes de entregar el certificado, el doctor acabó de presentar su libro, Secretos de un Doctor, en el cual... Ay, perdón. Para mí es un respeto siempre llamarle doctor. En la cual él les pone cosas que han sido acontecimientos para él en su experiencia como médico. Sí, mis historias. Les agradezco a todos que me hayan invitado y poder estar aquí. La verdad es que me dijiste que llegaron a las 11, pero si hubiera visto que iba a ser tan interesante, hubiera venido desde tempranito para ver. Me encanta que todo lo que estoy viendo son sex publishers. Todo el mundo ha hecho sus propios libros, y ahí estaba mirando libros de autosanación, que yo los miraba y les decía, si la gente de verdad supiera el poder que hay en nosotros para sanarnos nosotros mismos. A veces yo estoy saturado en la oficina de gente quejándose, y cuando tú le haces el examen médico, lo revisas de arriba abajo, no tienen nada. Les hacen los laboratorios y cuando regresa está todo normal. Entonces te dicen, pero ¿por qué me siento tan mal? Porque estás mal aquí, y hay que empezar a arreglar esto. Así que te voy a comprar tu libro, y de verdad que es importante, porque yo digo, la gente no sabe la crisis que tenemos de salud, y no voy a hablar de política, pero en realidad yo fui de los que apoyó Obamakea, porque para mí como médico era importante, cuando estoy viendo a un paciente, saber que tiene seguro, y no preocuparme qué seguro tiene para ver qué prueba le voy a mandar, o qué tratamiento le voy a poner. Y lo que hemos visto, que Obamakea destruyó el sistema de salud, porque ahora nadie tiene seguro médico, lo que tenemos son tarjetas de descuento, con unos deducibles de 2.000 y 3.000 dólares al año, que si usted se da cuenta, no tiene seguro médico. Solamente le cubren su visita de preventiva anual, y si se va a hacer un EMARAI, un SCAR, lo que sea, lo tiene que pagar usted de su bolsillo, y está pagando 200, 300 dólares al mes. Entonces realmente es una crisis, y yo veo a todo el mundo, le está tirando a los republicanos aquí y allá, y nadie se pone de acuerdo, pero estamos en una crisis de salud. Y lo que está pasando también es que nosotros los médicos nos vamos abotando. Llega un momento en que uno tiene una responsabilidad fiscal, una responsabilidad legal, no es solamente ver el paciente, es que no me puedo equivocar. Y de eso se trata mi libro, justamente, para mí, y me encanta que haya tanto sex publishing, porque siendo que ya yo era conocido, yo traté con varias editoriales de publicar mi libro, y me dijeron que no, porque les parecía biográfico, y yo no era tan famoso como para que nadie quisiera leer mi biografía. Y yo traté justamente de convencer a la gente con la que hablaba de que el libro no es en nada, aunque sí son mis historias personales, son mis vivencias, hay 12 capítulos de historias que nunca esperé. El libro se iba a llamar así, cosas que nunca esperé. Y realmente, porque uno estudia medicina, porque uno quiere sanar, y quiere curar, y quiere ayudar a mucha gente, y luego te das cuenta que delante de ti no sabes si tienes un paciente, o un problema legal. Entonces, realmente, ahí están esas historias que las escribí, porque sueño con que los estudiantes de medicina, si se leen el libro, se van a ahorrar muchos de los problemas en los que yo me metí, sencillamente por desconocer, no era porque estaba haciendo nada malo. Y es también muy duro pensar que tú estás tratando de dar lo mejor de ti, y hay siempre alguien creyendo que tienes una mente criminal, y que lo que quieres es enriquecerte ilícitamente. Yo ya cumplí 50 años, aunque no los parezca, y siempre le digo a la gente, me faltan 15 para poderme graduar, retirar dignamente, después de haber trabajado tantos años en este país, que como bien dijo mi amiga, ya tengo más años en Estados Unidos que en Cuba, llegué aquí prácticamente con 25 años. Y realmente yo no tengo necesidad de robarle a nadie. Si yo me gano mi dinero honradamente, y pago mis biles, y nunca... Realmente cuando tú te das cuenta que estamos en un mundo donde hay tantas cosas... Ya por último, cuando empecé a hablar del libro en las redes sociales, hubo un solo comentario destructivo. Pero me llamó mucho la atención, porque decía la señora, ya estás igual que Juan Rivera escribiendo libros, pero no soporto estos médicos que ahora nada más que quieren ser escritores. Y yo solamente le contesté, señora, ¿cómo cree usted que yo aprendí medicina? Si no fue leyendo los libros de mis maestros y de los grandes hermosos. Entonces, sencillamente, lo único que pretendí en ese libro es realmente dejar plasmadas historias que necesitaba liberarme. Y lo que más me ha impactado, es decir, no hice ese libro para hacer dinero, ni para dejar mi práctica y dedicarme a escribir, pero lo que más me ha impactado es que la gente que ya lo ha elegido, la mayoría de la gente me escribe, hasta por mi correo que está en el libro final, dándome las gracias y diciéndome lo importante que ha sido para ellos haberlo leído. Acabo de venir de Puerto Rico, por supuesto estoy triste, porque ni siquiera me he podido comunicar con el publicista que me llevó, el Manuel Cavazos, estoy pidiendo oración por ellos, ellos también son cristianos, son metodistas. Y realmente, fue una ciudad donde hubo gente que vino de tres horas manejando para conocerme en el evento de Casa Norberto, no sé si es aquí de Puerto Rico, pero es el lugar prácticamente más importante en este momento, en Plaza de las Américas, en San Juan, y estaba lleno, yo me quedé sorprendido, porque no pensé que iba a ser tan bien acogido, inclusive el manager de la tienda me dijo, un buen día de presentación de un libro aquí, usted hubiera vendido 20 o 30 libros, se vendieron ciento y pico, al mismo nivel de Anita Nazario, Ricky Martin, y todas estas grandes celebridades cuando han hecho. Entonces, me sentí nada, me sentí no hormiga, no vayan a creer que yo me creo cosas, porque siempre digo que la diferencia entre los famosos y las estrellas, que también se caen del cielo, es que uno como médico, todos los días tiene que luchar con la salud, con la enfermedad, con gente que muere, y a lo mejor usted tiene un poquito más de dinero, lo encierran en un manzoleo de mármol, otros van para el hueco, como decimos, pero todos estamos, ya cuando se nos va el tiempo, ya lo único que queda es lo que fuimos capaces de dejar, así que de verdad estoy emocionado de estar aquí con ustedes, ver tantas caras hermosas, gente que conozco también, y... Eli, te mando un beso, esa era mi productora de los últimos tiempos en el canal, ahorita hablamos, y la verdad que, gracias, gracias, no me merezco el reconocimiento, lo recibo, te lo mereces, gracias. El médico del pueblo, nuestro querido doctor Misael, a quien tanto debemos, un hombre maravilloso, a carta cabal. Te voy a contar eso del doctor del pueblo, yo iba, y voy todavía, porque regresé a Tardes Calientes, con Rosana y José Antonio, que es el programa de las tardes, que yo sé que la, el de más audiencia que tiene Miami, en FM, 107.5, yo iba como colaborador, cada 15 días, y da, y, y, él siempre me decía, el médico del pueblo, el médico del pueblo, un día una publicista me dice, no te dejes poner más ese nombre, porque eso luce como que médico, la gente que no tiene nada, y yo, no, no supe ni qué decirle, el que me toca la puerta, no me importa si tiene mucho dinero, si no tiene dinero, yo lo ayudo, en lo que yo puedo, y, realmente, pasaron los años, y vino la caída del médico, de Michael Jackson, que era un hombre, que se jactaba de ser el médico, de la estrella del pop, y lo perdió todo en un día, por hacer algo, y entonces, cuando yo vi esa historia, yo dije, ¿saben qué?, yo quiero seis en el médico del pueblo, porque el pueblo, es decir, a veces viene gente con mucho dinero, y como tienen mucho dinero, pues creen que te pueden presionar, para que hagas cosas, que no se deben hacer, y eso mismo, doctor, si aquí, nuestra doctora, es que la doctora Juana Frontera, le va a entregar, una tarjeta que hicimos, firmada por todas ellas, para que le quede de recuerdo, pero si usted ve la tarjeta, mire la tarjeta, a ver, es lindo, y la doctora Juana Frontera, su certificado, ¿verdad?, de diploma, o el diploma, con mi título de oro, porque eso es lo que significa, yo estoy muy orgulloso de eso, porque eso significa, lo que le llaman aquí, el suma cum laude, yo tengo un gran amigo, y el católogo que más yo uso en consulta, Juan Carlos Cueto, una de las cosas, por las que me identifico con él, es porque somos graduados, del mismo año 90, yo en Cuba, y él en la Universidad de Miami, y él suma cum laude, y yo diploma de oro, él hizo medicina interna, yo empecé en pediatría, luego mi vida fue cambiando, y quedé como médico general, porque ya llegué aquí, y no terminé de hacer especialidades, aquí me quedé como médico general, pero me identifico mucho con él, porque somos dos carreras, es decir, él prácticamente lo trajeron, de uno o dos añitos aquí, yo me crié en Cuba, y a pesar de eso, es decir, somos dos profesionales, que tenemos muchas cosas en común, y sobre todo, que vemos al paciente, por lo que es paciente, y realmente, cuando yo veo el título, siempre me acuerdo de él, porque además fue una de las personas, con las que me entrené, en esos primeros dos años, que estaba trabajando, bajo supervisión, Juan Carlos Cueto, y yo decía, este sabe medicina, de verdad, y tú sabes muchísimo de medicina, esa validez, ese certificado, no estamos hablando de política, no tiene nada que ver, con la situación que hay en Cuba, eso es un incidente, un accidente que ha pasado, y que tiene que, obviamente pasar de la historia, esto, lo que usted dijo hace un ratico, yo, quise ser médico, porque yo quiero sanar, yo recuerdo aquí, tantas amigas mías, que le decían a los hijos, tienen que ser médicos, para que ganen mucho dinero, y yo me impactaba, y decía, pero como puede, una cosa tan sagrada, como es la medicina, que es la vida del humano, y efectivamente, hay muchos médicos, con todo respeto, que usted va, y usted se da cuenta, que está delante de un profesional, pero de un manismo, está escaso, porque no le da su profesión, una paciente mía, que era maestra, assistant dean puede ser, assistant dean de doctor, no, de las escuelas primarias, no es dean, es assistant principal, y ella, ellos tienen, sabe que las escuelas primarias, tienen como un tiempo, donde, lo que le llaman vocacional, donde traen profesionales, hablar con los muchachitos, sobre cuáles, y yo, fui a contar mi historia, como yo desde niño, quería ser médico, y cuando ya yo terminé de hablar, para hacerle las, para que ellos preguntaran, lo que quisieran, el primer niño que se paró, me dijo, ¿cuánto gana un doctor? Y yo lo miré, y yo, chiquitico así, y yo le dije, fíjate, un doctor puede llegar a ganar, mucho, mucho, mucho dinero, pero, lo importante es, que si no tienes la vocación, para hacerlo, porque, cuando yo veo, por ejemplo, figuras, que son, prestigiosas, en nuestra comunidad, como el doctor Lamela, que es uno de los pioneros de cirugía, a corazón abierto, ¿cuánto vale, señores, abrirle el corazón, el pecho de una persona, y cambiarle un corazón, y darle vida? ¿Cuánto puede costar, 20 mil dólares la cirugía, 100 mil, un millón, ¿cuánto cuesta eso? Es decir, de verdad que, y ahí me di cuenta, lo que tú acabas de decir, que todavía tenemos, estamos viviendo tiempos difíciles. Porque Fefi Tedei, y su grupo de escritora, solamente reconoce lo verdadero. Eso, gracias, Giselle, quédate para la foto protocolar, vente Juanita, ponte en el centro de nosotros, vamos a tomarnos una foto protocolar, entregando el, porque no la tomamos. Sí, hay que hacer entrega, ay, pero qué gusto, qué gusto. yo te la estoy entregando, Puros doctores, Puros doctores, gracias.